Hola queridos amigos de historias reales 2 Que les habla Javier Abeljasego una vez más Bienvenidos a esta nueva cita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Primero que nada quiero saludar al grupo de ISOAOVNI De investigación de fenómenos OVNI paranormal De Orizaba, Veracruz, México Muchas felicidades por su cuarto aniversario En esta ocasión les quiero comentar lo que me sucedió el pasado diciembre de 2019 Resulta que estaba durante dos días de plena investigación del fenómeno OVNI En horario nocturno Mirando las estrellas, contemplándolas Y viendo objetos voladores no identificados que pasaban por la zona En la segunda noche Justo estaba sentado tranquilo y mirando así al firmamento Cuando de repente al hemisferio entre sur y este Se aparece una luz que da fogonazo Esa luz se encontraba en el hemisferio sureste Justo arriba Y lo peor de todo es que Yo quedé asombrado Miraba el avistamiento Este... lo observaba Y... Me llevé una impresión bárbara por los fogonazos que hacía Pero lo peor de todo Fue al siguiente día Cuando me despierto Y siento Que estaba Sintiendo un ardor Una quemazón impresionante acá En el cuello Pero claro Hasta que no me dijera mi señora Que me encontraba totalmente quemado No me iba a dar cuenta Y empecé a tratar de sacar Lógica y explicación a lo que me estaba sucediendo Dije el sol no puede ser Que me haya producido esto Porque tendría que tener quemado todo el cuello Pero dos No anduve al sol Durante toda la semana Esa de las fiestas Entre el 24 de diciembre al 31 de diciembre No anduve al sol Entonces quiere decir que No pudo haber sido provocado por el sol Una picadura de araña Pensaba yo Pero no tenía marcas de picadora de araña Y da la casualidad Que yo me encontraba así de sentado Mirando hacia el Sur Estaba en medio entre el sur y el oeste Y esto Se encontraba Justo arriba entre el sur y el este O sea Dándome Justo en el lado del perfil Donde yo me encontraba Porque no me moví Siempre estuve así Y solamente hacía esto Observaba el objeto que estaba ahí Suspendido en el aire Que no se veía A simple vista Salvo que diera fogonazos Y yo pensé que era un satélite de eso Que da un fogonazo Y sigue de largo Pero no El objeto seguía estando ahí El avistamiento Más o menos hasta que Me fui para adentro Lo logré ver durante una hora Los intervalos de fogonazo Que hacía Al principio Eran entre dos minutos De cada fogonazo Después se iba prolongando Un poquitito más A tres Sucedido luego Por un poquito más De prolongación Hasta que aparecía nuevamente Me tuve que tratar Durante semanas Con la crema Doctor Selby Que es muy buena Y yo sentía un ardor Llena de quemazón Por dentro Que me estaba quemando Y me estaba quemando Y me estaba quemando Y no había caso La crema empezó a hacer efecto Del lado de afuera Ya estamos A enero Casi terminando el mes Y sinceramente Todavía siento Cada tanto De este lado de acá Como calor Hacia adentro Algunas personas Piensan y dirán Si no Me habrán dejado Alguna cosa más Por dentro Algún microchip O algo Que eso Vamos a tratar De investigar A ver si Si me dejaron algo En alguna parte Del cuerpo Pero esto Pero esto De la quemadura No lo puedo explicar No lo puedo creer Y la segunda También contarles Que bueno Fue desapareciendo La marca De la quemadura Tremenda Que tuve Que era como En dos fracciones En dos partes La crema me ayudó Pero Sigo teniendo Esa Esa sensación De quemó Y un poco De picazón También A todo esto Atribuirles Que si ven Algún día Un avistamiento Que dura Bastante Y da fogonazos Y siempre Están en el mismo lugar Mejor Traten de De correrse O cubrirse Para que no les pase Lo que me pasó a mí Otra cosa Para destacar Entre la foto Que les voy a mostrar Y todavía No la analicé Pero seguro Cuando empiece A editar este vídeo Cuando ya lo estén viendo Va a estar editado Ustedes se van a dar cuenta Que hay algo En una de las imágenes Parece como una especie De plato Volando Una luz En el momento Que me estaba sacando La foto Acá en el cuello Y Hay como un ser O dos seres Detrás mío O al costado Donde está la luz esa Y parece que son entidades Que estaban ahí Con alguna especie De De buscador O analizador Como que me estaban Analizando Seguramente Luego de Lo que me sucedió Con la quemadura Creer o reventar Bueno Les mando un abrazo enorme Espero se suscriban A mi canal Si no lo hiciste Aún Que estás esperando Suscríbete Dale like A la campanita Para que Seas notificado Cada vez que subo Nuevo material Y sé parte De la comunidad De historias reales 2 Nos vemos En la próxima cita Trey 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 Gracias por ver el video.